Eres tú lo más hermoso, que mis ojos han mirado, que mis ojos han mirado, eres tú lo más hermoso. Ya pinta de labios rojos, déjame estar a tu lado, puede que no sea buen pozo, pero soy enamorado. ¡Gracias por el comandante! ¡Ahora por mí! Ya quizás si tú supieras, que si no te miro sufro, que si no te miro sufro, ya quizás si tú supieras. Ya quizás si tú supieras, que si no te miro sufro, que si no te miro sufro, ya quizás si tú supieras. Pero si tú me dijeras, que me quieres y te gusto, yo te amaría hasta que muera, para gozar de tu brujo. Ando rodando en la vida, desdichado hasta la muerte, desdichado hasta la muerte. Ando rodando en la vida, desdichado hasta la muerte, desdichado hasta la muerte. Ando rodando en la vida, y nada más vuelo mi vida. ¿De qué me sirvió quererte, de qué me sirvió quererte, si le estás de mi alma herida? Y nada más vuelo mi vida, desdichado hasta la muerte.